El tema que vamos a tratar hoy en la noche se llama la contención a través del contacto piel a piel, una alternativa que reduce el riesgo de muerte en prematuros. Y para esto me he permitido invitar a la experta del tema, que es la doctora Leti Escobedo Soto. Bienvenida Leti, qué alegría que nos acompañas hoy. Hola, muy buenas noches. Me siento muy honrada, maestra, con esta invitación. Doy la bienvenida a toda la audiencia de Haciendo Conciencia con Laura. Considero este un programa de gran ayuda para llevarnos la reflexión y para llevarnos a la vida. Y me siento muy contenta de estar ahora con ustedes. Yo estoy feliz, Leti, porque yo ya te anuncié desde hace 15 días y dije, toqué el tema por encimita y les dije, pero el próximo no falten porque me voy a traer el experta que nos va a compartir experiencias maravillosas. Entonces, Leti, yo te voy a ir haciendo las preguntas poco a poquito, de manera que no necesitas extenderte muchísimo. Contestas breve para que yo pueda ir abordándote toda la experiencia esa maravillosa que tú has tenido. Cuéntale a nuestros seguidores qué es eso que tú llevaste a cabo, ese proyecto maravilloso que salvó las vidas de los niños prematuros. Platícanos primero de dónde vienes, de dónde nos conocimos. Si tú quieres, empieza por ahí, por la historia. Muy bien. Entre tú y yo. Es un gusto recordar que yo conocí a la maestra Laura en un congreso aquí de Cariño Terapia. Y fue para mí... Aquí, pero aquí, ¿de dónde? Aquí, en la ciudad de Durango, México. Y fue un momento muy agradable y muy emotivo porque para mí fue inspirador. Yo soy médico pediatra de formación. He realizado una terapia, una psicoterapia gestal. Y cuando conocí Cariño Terapia, me enamoré de la contención. También yo hago tanatología, entonces acompaño de diferentes maneras. Pero cuando conocí la especialidad de contención, descubrí que ahí estaba el punto clave. Porque entonces lo que agrega la terapia de contención es el abrazo y a través del abrazo cómo fluye el amor de nuevo en un vínculo. Entonces, justamente durante 27 años observé a los prematuros, a todos mis pacientes pediátricos que tenían este problema. Y en otro tiempo se llamaba síndrome de interrupción. Cuando yo llegué a la especialidad, el hospital se estaba certificando en convertirse en un hospital de amigo del niño y de la madre. Y entonces se le daba un especial énfasis a no llegar a los niños al síndrome de interrupción, que no se rompiera el vínculo. Entonces no se llamaba, por lo menos para el mundo médico, trastorno de vinculación. Entonces yo decía, ¿cómo le podemos hacer para que estos niños regresen al vínculo? Para que vuelvan a sentir el amor otra vez. Para que esas mamás se puedan sentir con este ánimo de presentarse amorosamente con ellos. Para que la leche pueda fluir, para que el apego se pueda dar, para que puedan ser niños saludables. Y justamente eso lo encontré en este congreso. Y de ahí empezó toda esa inspiración de meterme yo a estudiar terapia de contención. Y luego llevar esto al hospital materno infantil, donde se me permitió acompañar a niños prematuros que están en un programa que se llama Mamá Canguro. Y que nosotros le agregamos algunos aspectos que les voy a ir platicando durante el rato de la charla. Estupendo. Bueno, pues recuerden ustedes cuántas veces les he platicado yo precisamente esto que ahora Leti nos va a ilustrar con una experiencia real. Yo les he platicado como desde la teoría, creo que yo no les he compartido casos porque no me da dado tiempo. Pero ahora sí tenemos no un caso, sino muchos casos de muchos bebés prematuros en donde imagínense ustedes que si esa separación de la cual yo les he platicado tanto que sucede en prácticamente todos los hospitales de nuestro país. Pero nunca he yo mencionado que hay niños prematuros en esa separación. Siempre ustedes seguramente han pensado que esto se realiza con embarazos a término, niños después de nueve meses de gestación de vivir en la mamá. Pero imagínate cuando el bebé por diferentes razones interesantísimas a nivel psicológico también. Ese puede ser otro súper tema. Leti, es como si los bebés decidieran ya no quiero quedarme en esta panza. Está insoportable vivir en esta panza y se salen de ella, ¿no? Entonces, no sé si quieres primero un poco abordar, no, no un poco, porque un poco, tontería, abordar el tema de niños prematuros. ¿Qué significa para las madres y qué es un bebé prematuro? Todos sabemos, pero así con detalles de tu experiencia, ¿cómo se comporta un bebé prematuro? ¿Cuáles son las posibilidades entre la vida y la muerte? Empiezo, sugiero con este tema, bebés prematuros. Me gusta, me gusta la idea. Bueno, yo quisiera comentar que, por ejemplo, el doctor Michel Oden, que es el creador del parto en agua, él ya había hecho estudios en relación a por qué tenemos más nacimientos prematuros y mucho tenía que ver con esto que usted comenta. El estrés, toda esta forma de vida con la que ahora tenemos, esta dificultad para entender que la maternidad es un estado especial de la mujer, ha hecho que presenten alzas de presión arterial, infecciones, y esto los conlleva a que los niños salgan antes de tiempo. Por supuesto, atrás de toda esta parte orgánica que yo comento, existe la parte también emocional de estas mujeres, que seguramente están en un sistema en donde no se sienten sostenidas como mujeres y aparte tienen que entrarle a un asunto laboral a veces de muchas horas y eso puede ser complejo. Entonces, ese es un trabajo que ya realizó el doctor Michel y que él sugería que se estudiara con mayor detenimiento. ¿Por qué escojo prematuros? Porque los prematuros, en los niños menores de 5 años, es la primera causa de muerte. O sea, la prematura está reconocida en niños menores de 5 años como la primera causa de muerte en el mundo. Y entonces, eso llama mucho la atención. Y ha aumentado la presentación de partos prematuros. Por esta misma situación que les comento, más estrés, más exigencia laboral, madres con mayor cantidad de actividades. Entonces, para mí resultaba muy interesante. Porque el prematuro llega antes. Y sí hay un estudio, Skinner, que habla de qué pasa con la personalidad del niño prematuro y cómo lo vemos después en la clínica del adolescente. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el niño prematuro es un niño que es inseguro. Es miedoso. Es un niño que tiene dificultad para establecer vínculos, para relacionarse con los demás, que tiene dificultad para establecer relaciones de pareja, que no acaba las cosas a tiempo, que generalmente deja proyectos empezados, entre otras cosas que presentan los prematuros. Entonces, a mí me resulta un rubro muy importante. Ahora, hablando de lo que es el trastorno del vínculo, yo decía, justamente donde se hace el síndrome de interrupción, es ahí donde debemos actuar para que entonces se pueda restablecer ese vínculo y entonces ellos tengan una calidad de vida, tanto emocional como física, totalmente distinta a los prematuros que nacieron antes. Entonces, creo que esto es el aporte que más a mí me interesó en este trabajo. Entonces, estos niños llegan antes, son menores de 37 semanas y son niños que son más pequeños, pueden pesar menos de 2 kilos y llegan a la vida con estas características. Desde ese instante, yo los considero como guerreros, porque se tienen que permanecer en la vida. Ellos necesitan el apoyo a veces ventilatorio, necesitan recibir el oxígeno a veces a través de algún aparato, necesitan algunas sustancias para que se maduren de manera muy pronto sus pulmones. Entonces, ya desde ahí son muy particulares. Y justo en ellos podemos nosotros trabajarlos, porque tardan casi 10 a 30 días en el hospital, dependiendo del peso y dependiendo de la evolución. Entonces, son pacientes de larga instancia y nos permiten estar con ellos 30 días, por ejemplo. Quisiera recordar a nuestros seguidores un tema del cual ya hablé que se llama Nacimiento en contención, así como naces y vives. Entonces, me lo recordaste cuando mencionaste las características de personalidad de los niños prematuros, ¿no? Dijiste que suelen soltar los proyectos, no terminarlos. Ajá. Dime, recuérdame otras dos que hayas dicho. No llegan a tiempo a los lugares. O a veces llegan demasiado pronto. Son muy desesperados. No terminan sus proyectos. No mantienen relaciones largas. Tienen... Tienen... Perfecto. Con eso, con eso. Entonces, recordando que así como naces, vives, ve qué interesantes, precisamente, dice Leti, llegan antes, llegan muy pronto a los lugares, a lo que sea, llegan muy pronto, llegan antes. Fíjense qué interesante. Es que llegaron a la vida antes, ¿no? No terminan lo que están planeando hacer, el proyecto, la escuela, lo que sea. Es que no terminaron su gestación tampoco, ¿no? Dijiste que son activos, impulsivos. ¿Qué dijiste? Son ansiosos. Ansiosos. Claro. Claro, porque la ansiedad es lo contrario de la confianza y la seguridad que se adquiere precisamente en el vínculo con la mamá, en la cercanía y en el contacto, en el momento en que nació el bebé. ¿Tú te acuerdas de todo eso? Yo te lo recuerdo nada más para que vayamos combinando lo que tú ya sabes, que yo ya te he platicado y ahora solo te recuerdo, con estas cosas novedosas que ahora Leti nos trae. Muy bien. Súper, Leti. Entonces, vámonos acercando poco a poco a tu proyecto. Tú llegaste y viste ese gran número de prematuros. ¿Y qué sentías cuando había esa separación en donde creían todos los médicos que era mucho mejor estar en la incubadora en absoluta soledad que estar en el pecho de la mamá? Cuéntanos tus primeros pasos muy despacito. Sobre todo tu sentir, porque es que tu proyecto tuvo que estar fundamentado no nada más en los conocimientos de contención, sino en una profunda compasión que seguramente sentiste por las madres y por los bebés. Cuéntanos de eso, Leti. Sí, puedo comentar, maestra, que tuve yo en mi formación a mi jefe de pediatría. Era un hombre, un pediatra muy sensible. Cuando yo llegué a la especialidad, él ya iba cumpliendo 60 años. Entonces, él despertó en nosotros, en mis compañeros, un amor profundo por el prematuro. Entonces, teníamos ciertas reglas en la terapia y nosotros hacíamos cosas para no lastimar, pero no estábamos como ahora. Podríamos poner algún tipo de música, podríamos incluso abrazarlos y agarrarlos, pero no podríamos llegar a lo que ahora puedo entender que es la contención. Entonces, desde ahí fue desarrollándose en mí eso y siempre como estaba yo en la clínica del prematuro, cómo iban ellos teniendo estos pasos, cómo se enfermaban, cuántas veces los recibíamos, las madres cómo se angustiaban, qué hacían una mamá con un niño de un kilo y medio, que no sabían a veces ni cómo tratarlo. Entonces, esto para mí fue respirador también, porque veo esta parte como que faltaba algo. Y pues, como yo comento, entonces la contención viene a ser como el ingrediente, que va integrando el amor a este trabajo. Eso fue lo que realmente me inspiró. Y entonces... Entonces, fue aquel maestro, aquel maestro el que, aquel maestro el que les tocó el corazón y no era nada más un maestro tecnificado, que ocupaba la ciencia médica y ya no veía más allá, como yo siento que hay muchos médicos, ¿no? Que sin su ciencia son incapaces de nada más. No, el contacto humano, la calidez, no, no, no existe. Entonces, qué maravilla haber tenido ese médico, ese maestro. Puedo compartir algo muy curioso, que entonces llega un ascrito muy joven, que lo acompaña, porque mi maestro ya se iba a jubilar, y vaya que es tan joven y va teniendo un prematuro. Entonces, con él aprendimos todo lo de prematurez en carne propia. Era como si fuera nuestro propio niño, porque era el hijo de las que apenas acababa de llegar, y justamente llega con su niño prematuro, y entonces vamos aprendiendo desde el principio. Desde darle la ventilación, desde ponerle algún medicamento para que pudiera respirar. respirar, desde ponerlo a acompañar a que estuviera de peso. Y bueno, una que otra vez, acercamos a la mamá. No lo hicimos como ahora lo sé, pero lo intentamos. Y pude ver también la gran angustia de mamá cuando se fue a casa. Se quedó el niñito con nosotros ahí. Las llamadas telefónicas, que entonces eran normales, para preguntar cómo estaba su niño. Entonces, eso también me tocó el corazón. Muy lejos de pensar en aquella época. ¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos de hace unos 20 años. Ese niño ya tiene 20. Muy lejos de mí. Mira que Yerina Prekop, yo volví de Alemania hace 28. Más agrégale 5. Yerina Prekop había manifestado, estaba descubriendo el impacto del vínculo lastimado en un recién nacido. Pero bueno, se tardó en llegar a México. Y entonces, ahora, ¿cómo fue actualmente estos comienzos? ¿Cómo fuiste introduciendo esto de la contención y de qué manera? Bueno, yo estaba en un grupo que se llama de apoyo tanatológico, que da servicio en el hospital materno infantil y en el hospital del mundo. Y entonces, esta parte del prematuro era algo que no, como que no se abordaba, a pesar de que el prematuro, pues, también vive este duelo de separación. Entonces, a mí me llamó la atención. Fue como ir articulando todo lo que yo les platiqué ya, y lo llevándolo a esto. Pero luego viene la pandemia. Y entonces se agudiza el asunto. Pero vas muy rápido. A ver, ¿cómo comenzar? Es que en la pandemia yo sé que sucedió algo trágico. Pero estás siguiéndote muy rápido. Yo te dije que nos vayas diciendo paso por paso. ¿Cómo hiciste para que en el hospital te permitieran introducir estos elementos de la contención? A ver, ¿cómo fue? Bueno, como preciso, es que la pandemia marca este asunto. Por eso lo comentaba. ¿Qué sucede? Entonces, se restringen las visitas de las madres a 15 minutos al día. Y eso ocasiona un trastorno. ¿Por qué? Porque entonces los niños se quedan mucho tiempo sin mamás. Ya no se podía cangurear en ningún lado, ni en el pasillo, ni en ningún lado. Porque quiero decir que en el hospital materno infantil, el programa Mamá Canguro como tal clásico está desde el 2013, con algunas interrupciones. Entonces, ya no se podía porque se suspende el programa. O sea, que eran 15 minutos las mamás que pueden ir a ver a sus prematuritos. Y eso ocasionó un súper trastorno en las mamás y en los niños. Entonces, ¿qué sucedió? Pero no has explicado qué es cangurear. Cangurear es tener al bebé piel a piel, en contacto piel a piel, junto madre e hijo sin la ropa y exclusivamente con una bata encima y con las dos manos sosteniendo. Haciendo lo que hace una incubadora, pero esta incubadora es la incubadora humana más agradable que conocemos, que es la mamá. Y al ver esto, entonces, nosotros notamos que los niños se tardaban más tiempo en la sala de terapia intensiva, que aumentaban menos de peso, que se enfermaban más seguido, se nos infectaban más continuamente y que incluso empezó a haber más muertes. Entonces, eso fue el detonante para que entonces se volviera a incorporar el programa Mamá Canguro. Entonces, este programa Mamá Canguro nuevo, que se va instalando en mayo del año pasado con estas características, ya no tenía nada más el programa clásico conocido en Mamá Canguro, que se trajo el doctor Rey desde Colombia, de Bogotá, Colombia, y que tiene esos lineamientos que yo compartí hace un momento, en donde la mamá es la incubadora y es la mejor incubadora que tiene el niño. Y en donde se favorece también la lactancia materna y el apellido. Permíteme platicar que ese doctor Raiz Sanabria, colombiano, le sucedió que en un momento dado hubo tal afluencia de bebés y no había suficientes incubadoras. Entonces, él fue el que tuvo la genial idea y el término lo creó él, lo viene de esta acción que él llevó a cabo, ¿no? De conectar a los bebés piel a piel con la mamá. Esto proviene de Colombia, ¿no? Y ahora está lindo que en México, bueno, se utilice el mismo nombre, ¿no? Pero hay que darle su mérito a este doctor Raiz Sanabria, porque a él le debemos lo del canguro y cangurear. Es que el verbo es muy simpático, cangurear. Bueno, ok. Continúa. Quería yo nada más darle sus méritos al doctor. Claro, claro. Súper importante. Efectivamente, a él le pasó lo que a nosotros. O sea, también él se encontró en un momento en que ya fueron insuficientes sus incubadoras. Entonces, se fue al modelo de la mamá que cangurea. Y él vio mucha mayoría. Le tardó algún tiempo para que los fueran aceptando todo en los hospitales. Y yo les comparto que en este hospital, por ejemplo, hace un mes se recibió un reconocimiento precisamente por ser uno de los pioneros de este programa Mamá Canguro. Ya con esta integración ahora de reconocimiento en toda la zona norte. Y solamente hay otro en el país que está en la Ciudad de México. Entonces, realmente, sí, también le damos honor al doctor Rey. Nos ha dado un gran aporte. Entonces, en ese sentido, yo dije, solamente Mamá Canguro no necesitamos algunas otras cosas. Y la terapia de contención me permitió, entonces, articular toda esta como andamiaje diferente para poder contener a estos prematuros de una manera distinta. Estábamos en pandemia. O sea, realmente todo, todo estaba desordenado. Pero también ese orden, ese desorden nos ayudó a ordenarnos. Y pudo surgir esto. Entonces, dije, bueno, se cangurea porque eso ya no conocemos. Pero, ¿qué vamos a integrar nosotros con esto de la contención? O sea, ser consciente el abrazo. O sea, una cosa es cangurear, poner al bebé directamente piel con piel con la madre. Pero ahora es hacer consciente a la madre de qué está pasando. Pero para que esto sucediera, me pudieran autorizar todo esto, pues yo obviamente tuve que hablar. Tuvimos que hablar porque somos un equipo. Un equipo importante. Y puedo mencionar a la primera encargada, a Núce Quiñones, que me ha apoyado siempre, a mi compañero Chucho Rato. Que estuvieran acompañando en este proceso que de repente parecería no aceptable. Entonces, tenemos que hablar con las autoridades y presentarles un proyecto para que ellos pudieran decir si era conveniente o no y se cumplía con lo que se necesitaba. En un área que está muy cerca de la terapia intensiva. Es áreas muy cerradas, áreas que se cuidan mucho en el hospital. Y bueno, primero fueron pláticas con ellos, presentaciones de proyectos, aceptaciones de proyectos, para que pudieran ellos entender en dónde estaba el punto. Nada más era el cangur. Y nada más, entonces, se podían ayudarnos. Y fue así. Después, ellos me permitieron que pudiera tener pláticas. Pudiéramos tener pláticas con el personal de enfermería encargado para que pudiéramos estar en la sintonía. Y con los médicos propios del servicio de neonatología y los pediatras. Para que ellos también estuvieran en la misma sintonía. Y posteriormente platicamos con las madres. Entonces, las madres empezaron a entender este proceso y cada día les gusta. Ellas se quedaron, se fueron integrando. Así fue como fue naciendo este proyecto. Y a las madres les daban charlas, como dicen en España, charlas, pláticas, decimos aquí. ¿Cómo despertaron en ellas el interés en llevar a cabo este vínculo? Porque antes no estaban logrando vincularse con sus bebés, ¿no? No, no estaban lográndolo. Y aparte, estaban en un momento de mucha angustia. Entonces, el requerimiento para el apoyo psicológico era alto. Y mi compañero Jesús Cerrato le daba el apoyo de Constitución a estas madres. Entonces, notábamos que las madres se nos deprimían. Las madres se iban tristes. Las madres no estaban listas para hacerlo porque estaban angustiadas. Estaban tristes. O se sentían culpables. O no se sentían bien de dejar a sus niños. Entonces, eso nos ayudó también a introducir una situación diferente en el programa Camino. Es, sí, está bien. Ayuda, abraza a tu niño. Vamos a cambiar. Pero ahora háblame de tus sentimientos. ¿Cómo te sientes tú cuando te das? ¿Qué pasa contigo cuando te quedas, se queda tu niño aquí y tú te vas a casa? ¿Qué pasa con los que se quedaron en casa y tú llegas? ¿Cómo sientes este momento en que te abandones de aquí, te vas para allá y luego vienes de allá y estás acá? Y también nos damos cuenta que son madres que tienen niños pequeños en casa esperando. Y esto se convierte en una situación de caos familiar que era necesario también acumular. Entonces, no es solo esto, sino es todo este proyecto. Y entonces las madres empiezan a hablar de lo que ellas sienten. Y ahí se sucede algo muy padre porque ellas pueden expresar sus sentimientos que son de miedo, generalmente, de mucha angustia. Entonces, ellas no viven plenamente ese mes. Ellas están siempre, como ellas dicen, estamos así en un hilo. Cuando nos llaman del hospital, casi pensamos que nos van a decir que nuestro niño ya se murió o que nuestro niño está grave. No podemos poner atención a los que tenemos en casa porque siempre estamos como divididas. Entonces, intentamos que esto pudiera ser como algo que ellos estén expresando para que ellas pudieran hacerse presentes cuando están con sus niños en el hospital y entender esa presencia ahí a través de esta forma consciente, como usted invita a que sea consciente, y que cuando lleguen a casa estén presentes con los otros. Pero para que tuvieran ellos que descargar toda esta angustia, todo este miedo que sentían. Y entonces, de repente, se nos ocurrió crear esto de los pulpitos, que ya sabemos que ya estaba usándose en Dinamarca del 2013 y que también sucedió así, como con una situación como de mucho amor por una compañera que también tenía un prematurito que tenía que dejar. Y entonces, una tejedora le tejió un pulpito. Y entonces, el pulpito era como ese vínculo. Es un elemento que sustituye. Es un elemento que sustituye la ausencia de mamá. Y entonces, mamá se va con una tranquilidad de pensando que le ha dejado algo a su niño. Su niño no está solo en el hospital, no está solo en la incubadora. Hay un pulpito que a lo mejor ella pudo haber creado. También quiero comentar que mis compañeras de contención están expertas dos en tejer pulpitos. Ellas fueron a enseñar a las mamás a tejer pulpitos. Entonces, teníamos el pulpito que donan y el pulpito que la mamá hace. Y en ese pulpito ella le pone sus afectos. Y entonces, ese elemento sustituto se queda con el bebecito. Perdón, ¿qué dices que le pone la mamá? ¿Su qué? Su afecto. Su afecto. Y lo del olor también es importante, ¿no? Se lo acercan ellas y entonces le ponen su propio afecto. O sea que cuando están tejiendo, están intencionando su pulpito para su niño. Que es diferente si lo donaron. Entonces, ellas... ¿Lo tienes allí? ¿Lo quieres mostrar? Claro. Aquí tengo un pulpito. Ahí está. Ay, son una chulada los pulpitos. Un pulpito de colores. Muy bien. Entonces, ese elemento nos ha permitido que ellas tengan como este vínculo. Y que pudieran sentir que su niño se quedó con algo de ellas. Porque ya no está sola. Aparte del efecto maravilloso que tiene el pulpito, que también tiene un efecto terapéutico. Y ahorita si gustan, se los comparto. Entonces, pudimos tocar esto. ¿Y qué se notaba entonces? Que esas mamás llegaban al siguiente día muy contentas. Distintas. Ya no iban angustiadas. Y que la leche empezaba a fluir en ellas. Entonces, eso era muy bueno para nuestros prematuros. Que no succionen luego luego. Porque les apoyamos con una sonda. Pero vamos siempre pegando al niño al beso. Cuando ya está dispuesto, ya es posible que succione. Entonces, lo pegamos a la mamá. ¿Pero qué pasaba? Entre menos angustia, podía empezar a fluir la leche. Y entonces, eso nos ayudaba a que hubiera incremento ponderado. O sea, que empezara a crecer. También esto es uno de los beneficios de esto. Ok. Entonces, me quedé en que pandemia solamente 15 minutos con el bebé. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lograron? ¿A cuánto tiempo lograron incrementar el tiempo? ¿En cuántos plazos de días ya la mamá se instalaba en esos sillones comodísimos que les organizaron? ¿Qué? Tipo reposé. No, si se ven las mamás verdaderamente instaladas. A ver, cuéntanos ese camino para llegar a más tiempo y al reposé. Al rato compartimos el espacio. Bueno, ¿cómo fuimos llegando? Cuando aceptan el hospital, todo se gestiona y entonces ellos consiguen en un área que estaba cerca de terapia intensiva y consiguen, junto con esta enfermera tan luchona que es dulce, y van integrando sus sillones. Y entonces ya tenemos un área grande, cómoda para albergar a estas mamás que ya pueden recibir a sus niños. Estos niños que van al área de mamá canguros son niños que ya están en un periodo de transición, o sea que pasaron la gravedad. También escogidos los niños, no pasaron, no se lo pasan los niños graves. Los niños graves sí pueden tener púlpito, pero no pasan al programa canguros. Entonces, se abre este espacio y ya ahora sí con el programa, las mamás pueden permanecer de 10 a 1 con sus niños. De 10 a 12 se dan las charlas y las pláticas y se va enseñando sobre esto que estamos comentando y las mamás comentan, les dan la bienvenida a su niño, les ponen nombre, los abrazan, hacen consciente su abrazo. Escuchamos música, a veces ellas cantan, ellas les hacen canciones de cuna. Y entonces, por ahí también, por ahí tenía una imagen que el efecto de la mamá cantando al niño. Entonces, y mejora su oxigenación, mejora su frecuencia baja, el niño se siente tranquilo. Y más o menos a la 1 las madres regresan a sus hogares. Y ya el niño se queda con su pulpo el resto de la tarde y la noche. Así es. Quizá yo quisiera compartir que en situaciones donde la madre muere, o en situaciones donde la madre está en terapia intensiva, precisamente por alguna gravedad, también cangurea el papá. ¡Ah, qué bonito! Y entonces él también hace lo mismo que hacen las mamás, excepto que obviamente no puede lactar, pero finalmente lo mantiene cerquita, hace contacto, y se queda con, durante la charla con nosotros, él también ahí con su bebé. ¡Qué tragedia! Sucede que la mamá muere, o sea, te tocaron casos así. ¡Ay! ¡Qué doloroso! Y el niño se queda prematuro y solos, huérfano y prematuro. ¡Y! Oye, ¿y los papás le entran a esto o no todos? Afortunadamente hemos tenido varios padres, varios que han entrado ellos directamente a cangurias. Y que asumen en medio de este duelo, porque es un trabajo también. Digo, pero es un trabajo que ellos tienen que hacer también, y que también se les da su espacio terapéutico, porque sucede. Pero aparte ellos se encargan, pues, de su niño. Entonces, esto sí es algo que yo no puedo decir que está sucediendo en los siguientes 30 días, pero sí he observado que los padres se sensibilizan mucho, que los padres empiezan a hablarles con mucha dulzura a sus niños, que se manifiestan muy amorosos en medio de su propio dolor, y que se van con mucha alegría al momento que toca el programa cangurio. A veces cambian sus horarios de trabajo, a veces solo se quedan una hora, pero lo intentan. Y es muy bueno cuando las mamás también los ven. ¡Qué maravilloso! Y pueden ir el papá y la mamá también y alternarse el tiempo para cangurear o no. ¿Será la prioridad a la mamá? Sí, será la prioridad a la mamá, solo que la mamá tenga cita, o que la mamá esté internada, o que la mamá tuviese otra complicación. Entonces, entra papá. En la situación en que hemos tenido que hacer algo es cuando tenemos gemelos. De repente ahí se le da un poquito más de ayuda a la mamá en los primeros días cuando entra papá, y siempre y cuando papá puede. Cuando hay gemelitos, porque sí hay prematuros gemelos. De hecho, en la semana pasada teníamos cuatro. Sí, ahí entra papá y mamá, y entonces ahí ellos se acomodan para cuidar a sus hijos. Muy bien. Oye, me encantará que muestres las fotos, porque ilustran maravillosamente, y entonces creo que con las fotos de ti te vas a inspirar y a recordar para que paralelo a mostrar la foto no sigas contando más detalles de esto. Bueno, para que vean el bebé abrazando el pulpo, que es algo lindo. Muy bien, tenemos una excelente ayudanta que está contigo en Durango y que gracias a ella vamos a poder mostrar las fotos. Mientras, si gustan, podemos continuar. Claro, estupendo, estupendo. Hazlo. Bueno, fíjense que para que nos podían aceptar los pulpitos también tuvimos que hacer un trabajo, porque es muy importante que yo mencione que tiene normas de sanidad importantes. O sea, tiene que cumplir con las normas del hospital. Entonces, estos pulpos están tejidos con un hilo especial de crochet muy fino, que nuestra compañera no me hizo el favor de aportar al hospital. Y pasaron la prueba de los 60 grados para esterilizar, para que ninguno se nos infecte, que eso es muy importante. ¿Y qué hacen estos tentaculitos que son ocho? ¿Semejan el cordón umbilical? Súbelo, súbelo un poquito para que lo pueda ver la gente. Ahí está, ahí estamos viéndolo muy bien. Tienen una cabecita, miren, de ocho o nueve centímetros. Y tienen ocho tentaculitos. Estos tentaculitos están como enrizados, como si fuera el cordón umbilical. Entonces, ¿qué hacen los niños? Ellos se agarran de algo y ya no están solos, perdidos, así como en un nicho muy grande, sino que se agarran de algo, se sienten aprendidos, se sienten agarrados de algo, seguros. Entonces, ¿qué es lo que hemos notado con la presencia de los pulpitos? Aparte de que está una compañía y de que es un elemento sustituto. Pues lo que hemos notado es que se sacan menos los sueros, porque ya no se están jalando los tubos ni las ondas, porque entonces ahora jalan este como si fuera su cordoncito. Y como que se agarran de él para sentirse seguros en el mundo. Entonces, esto lo podemos notar con los pulpitos. Por otra parte, pues también es un contacto. De repente los van moviendo y se van como contactados. Oye, porque me contabas, recuerdo, que el bebé tiene siempre agarrado el cordón umbilical. Eso me impactó mucho. Y como llena el cordón umbilical, pues están los tentáculos del pulpo. ¿No? Para sustituir. Así es. Y entonces, lo que ve el personal de la enfermería es que se sacan menos las ondas. Entonces, estos pacientitos están en terapia y tienen sondas para comer, sondas para respirar, este, en donde va el suerito. Entonces, lo jalan, pero ya no se llevan entonces el suero ni los otros catéteres que tenemos ahí. Entonces, eso es lo que se nota. Y lloran menos, porque cuando eso sucede, se agarran de la orillita del pulpo. Bueno, aquí les vamos pasando un poquito de las fotos de la salita mamá canguro. Ahí pueden ustedes observar la presencia piel a piel de la mamá, el contacto visual. Algunas de las fotos están pinceladas, dice, por la cuestión de que no se puede mostrar totalmente. Pero hay un contacto visual y hay un contacto piel a piel, que es lo que estamos ahorita observando aquí en esta foto que les estamos pasando. No sé si la sí se está viendo bien. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer. Dando la que sigue. Y bueno, miren, esta frase me encantó. Un abrazo y la distancia más corta entre dos corazones. Es con lo que yo empiezo el trabajo. Y ahí tienen ustedes a mamá. Es un acercamiento y aquí estamos viendo a mamá, ¿no? Completamente piel a piel, con su mujer. Viéndolo a los ojos. Ahorita todavía estamos usando toda la medida de seguridad. No se quitan los cubrebocas, los gorros. Entonces, pues, pero de todas formas se hace lo más cercano posible. Así como estamos viendo ahí. Y esto decía la maestra Yerina. Un abrazo a la distancia más corta entre dos corazones. Y lo dice y esto que nadie lo... Que quede en todos los corazones. Por eso me gusta mucho. Ahí vemos de más cerca, más de cerquita. En el nicho que le hace a su propio mamá. Ahí vemos un niñito con su culpito. Agarrando, ustedes están viendo cómo está agarrándose su tentaculito, ¿no? Y cómo siente como un contacto en su carita. Él solo, este... Él ya no se siente solo. Está acompañado y está cerrado de algo que le da certeza en una habitación muy grande como la ecuadora. Ahí vienen, ahí tienen ustedes a todas las mamás. Haciendo este trabajo, ya algunos lactando. Esos niños que ya pasaron la transición, que ya tienen el reflejo de la succión. La vemos y ya están ya intentando lactar. Aquí tiene otro niño muy pequeño. Tomando el culpito. Asegurándose de que algo lo está deteniendo aquí. Creo que se nos pasó. No sé si se nos pasó a la plaquita. A la plaquita. Por cuestión de todos, ahí le pusieron el abrazo que da tranquilidad. A esta plaquita que... No sé, pero que... Estaba más adelante. No sé que está más adelante. La placa que está... Oye. Está del programa. Tiene... Dígame. No, 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 no. Perfecto. Seleccionaste buenas fotos para que nos pudiéramos dar una buena idea. Tú me contaste algo que me impactó muchísimo. Que debido a la pandemia llegó una mamá, o se supo de una mamá que llegó con COVID. Y el doctor te pidió, con todo tu proyecto, te dijo casi casi adiós y gracias. No vengas, ¿no? Entonces, cuéntame, por favor, lo que me relataste que sucedió con los bebés, que de repente ya volvieron a, no sé si a los 15 minutos, o qué pasó. Cuéntanos eso con detalle. Bueno, realmente lo que pasa es que el único caso que yo recuerdo haber registrado, por lo menos que a mí me tocó, fue esta mamá que es de una colonia menonita y que se infectó con COVID. Y como estábamos en la sala canguro, pues obviamente se tomaron todas las medidas, se tomaron todas las muestras y todas las mamás regresaron a casa y todos los niños estaban en aislamiento y en observación. Ningún otro niño se nos infectó, ninguna otra mamá se nos infectó. Todo el personal también nos tuvimos que ir. En aquel tiempo, eran ocho a quince días. Entonces, se cerró el programa durante dos meses, dos a tres meses. Y entonces lo que pasó es que se vio otra vez el incremento, que ya habíamos comentado, de mayor mortalidad, de menos crecimiento ponderado, de más infecciones. Y entonces ya conforme fue avanzando esto y que la pandemia fue permitiendo, se volvió a instalar el programa. ¿Qué es crecimiento ponderado? Lo que es el crecimiento, bueno, es el peso y la talla que los niños van a incrementar cada día. Cada día ellos tienen que aumentar una cantidad de gramos, de quince a treinta gramos por día. Entonces, si no está sucediendo, se nos estacionan en el peso y no tienen suficientes defensas para enfrentarse, por ejemplo, a las enfermedades. Comen menos, tienen poquita fuerza para comer y se ven así como muy decaídos. Necesitamos que los niños estén comiendo, que estén creciendo y que estén aumentando el peso. Y si ya tienen un peso conveniente y están en condiciones maduras y sin infecciones, pues entonces se egresan a su casa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros ahora decíamos con la cuestión del egreso? Bueno, ya tenemos el programa. Ya sabemos que se está como restableciendo este vínculo a través de este abrazo de contención, del contacto con la piel. Ya sabemos que utilizan el elemento sustituto. Ya sabemos que las madres pueden ahora platicar todo lo que le está sucediendo y pueden retomarse como mamás y no ser pacientes del hospital. Entonces, eso es algo muy interesante. Pero entonces, ahora se nos van. Y entonces le agregamos al programa el porteo ergonómico para poder nosotros... Espera, espera, no, ya te me fuiste otro tema. Ok. Es que lo dijiste muy de pasadita. O sea, entendimos bien todos los que te escuchamos y yo. Que hubo bebés, así lo interpreto yo, que no pudieron sobrevivir a la situación de que de repente, otra vez, ya no hay mamá. De que de repente pasan muchísimas horas y no llega la mamá. Entonces, entendí claro que el aumento de muertes fue una consecuencia de esta ausencia de mamá. Lo entendí claro. Es que lo dijiste muy de pasadita y se me hace algo impactante. O sea, por eso le pusiste este título tan acertado a esto que nos compartes, ¿no? Una alternativa que reduce el riesgo de muerte en prematuros. El contacto piel a piel. Es que el miedo al abandono, que es lo que, como lo conocemos en la contención, ¿no? Genera una cantidad de trastornos para el resto de la vida, en adultos, en niños, etcétera, ¿no? Y, a ver, ¿qué va a generar en un bebé prematuro que le faltaron quién sabe cuántas semanas para completar su gestación dentro de la mamá? Sale, me imagino que con un grado de vulnerabilidad y bajísimo de defensas. O sea, a su cuerpo le faltaron anticuerpos y a su cuerpo le faltó peso, todo lo que estás diciendo. Y el vínculo con la madre, yo lo entiendo como que a los bebés les dan ganas de vivir. Porque, además, ya hay una leche que la mamá segrega, segrega. Ahí tenemos la simbiosis o vinculación donde uno al otro se presta un servicio, ¿no? ¿Cuál es el servicio que presta el bebé a la mamá? Pues sacarle la leche del pecho, que no hay nada más doloroso que tener unos pechos así. ¿Y quién me va a sacar esta leche? Pues nada más el bebé. No hay nadie más que puede sacar esa leche, ¿no? Entonces, yo lo entiendo como una alegría de vivir de los dos y que se necesitan y que en ese vínculo están las ganas del bebé para vivir porque sabe que alguien está fuera con él, conectado, que lo quiere, que lo visita en estos casos, ¿no? Pero de repente, estoy entendiendo bien, tú me dices, ya no hay mamá por motivo del COVID o de lo que sea. Se le quita en ese mundo de soledad y de abandono tantas, tantas, tantas horas. Ya me abandonó mi mamá. Es como el bebé lo debe de sentir. Pues no le puedes explicar al bebé que es por la pandemia, ¿no? Ya me abandonó mi mamá, no quiero vivir, no puedo vivir, no tengo fuerzas, ¿no? Así es como yo lo interpreto en términos de la contención y me impacta muchísimo este relato que nos haces porque verdaderamente ilustra el impacto del vínculo bebé-mamá para la vida. Y en este caso diríamos para quedarse en la vida, ¿sí o no, Leti? Así es. Yo te decía ahí en términos mortalidad, pero me refería a los dos tipos, a la mortalidad que tiene que ver con la parte orgánica y a la mortalidad que tiene que ver con la parte emocional. Esa como primer muerte o esa depresión que sucede en estos niños. Y luego, eso era la parte de los niños, pero me hubiera gustado que vieran a las mamás afuera, esperando con tanta desesperación saber las noticias de su niño, porque no podían subirse. Ellos se les tenía que entregar la información a ellas aparte. Entonces ellas que estaban ya acostumbradas, las que llegaron en ese tiempo que eran nuevas, no sintieron esto, obviamente. Pero las que ya estaban en el programa y que de repente se cierran, entonces pues llegan ahí a información para que se les informe cómo van sus niños, no pueden verlos. Entonces era una angustia de ellas. También muy importante, varias de ellas tuvieron depresión, tuvieron trastornos de ansiedad. Ellas necesitaban también el apoyo terapéutico, porque también ellas se sentían así como que acababan de abandonar y aparte en duelo. Entonces eran los dos fenómenos, afuera de las madres en ese sentido, y los niños allá en el interior también igual. En esto como dice, ¿qué es lo que se ha notado en los estudios? Que lo que hace la madre en el corazón es amplificar todas las constantes vitales del niño y se sincroniza con ellos. A eso es lo que nosotros le llamamos volver a sentir la vida. Porque es como mi corazón late 60 por minuto, entonces hace que este niño empiece a sincronizarse conmigo. Los niños nacen la atención más rápido, pero se empiezan a sincronizar con las constantes vitales de mamá. Empiezan a respirar muchísimo mejor. Las ondas cerebrales empiezan a adecuarse al desarrollo que corresponde a la edad del niño. Entonces los niños están más vivarachos, están más llenos de vida, tienen más ganas de estar en el mundo. Y sí, efectivamente se agarran de la vida. Eso es lo que hace este amplificador que es la madre. Es un gran portal que amplifica todos los signos vitales, que amplifica las ganas de estar. Y es sumamente... ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es que el niño adentro de ella se sentía rodeado de vida. Y solo en la incubadora se siente rodeado de muerte. ¿Quién quiere quedarse en una vida donde se siente rodeado de muerte? ¡Qué maravilloso! Ahora sí, ya, dirígete al porteo. Bueno, entonces ya ahora que nos sumió, ya regresamos al programa, y aquí ya estamos, otra vez, nos hicimos otra pregunta. Bueno, ya que ya se restableció de una u otra manera este vínculo, pero ahora se van a ir a casa. Y entonces nosotros pensamos, en el hospital se usaba antes el reboso, y se le hacía un solo nudo, y era un nudo tipo como cunita. Pero entonces ahora ya con las posibilidades que yo he tenido de conocer el porteo ergonómico, aquí en la terapia de contención, y pues recibiendo pues información de la maestra Ana B, que es la que nos enseña el manejo del porteo. Entonces yo dije, yo creo que sería muy bueno que todos estos niños que se van, se lleven este apego interrumpidamente con su porteo ergonómico. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es precisamente aprendernos todos los nudos necesarios, porque el día de los gemelos nos dimos cuenta que la mamá necesita, por mayor razón, un porteo, para agarrar dos pequeños, porque es difícil estar sentadita con los dos y pararse, y también dar respeto y todo esto. Entonces eso es lo que ahorita estamos ya intentando, sería el paso número cuatro, de poder ya meter también el porteo para que los niños salgan, a la mamá salga con su porteo, o con su reboso, lo que pueda hacer, lo que se pueda conseguir en esta circunstancia, para que este vínculo se perpetúe hasta el tiempo necesario, para que el niño se desapegue, y ya vaya a la vida de una manera más diferente, más estable, que eso es lo que deseamos. Estupendo, porteo es una palabra moderna para decir, cargar con reboso, ¿verdad? Muy bien, muy bien Leti, bueno, pues ya cerraste el círculo, porque el contacto va a seguir, si no piel a piel, sigue escuchando los latidos del corazón, porque los bebés siempre se cargan del lado del corazón, nunca del otro lado, eso lo hacen las madres por instinto, ¿verdad? Bueno, bueno Leti, pues, pues qué maravilloso, qué maravilloso salvar vidas de esa manera, te felicito de veras de todo corazón, a mí me tocaste el corazón, desde que me lo empezaste a mencionar, y luego yo dije, no, esto tiene que ir al Facebook Live, porque lo tiene que conocer todo mundo, todo mundo, y quien vaya a tener un bebé prematuro, pues que se busque los, dinos cuál es el hospital en México, que en donde se practica eso. Los Venados, es un hospital de limpieza. Ay, los Venados, bueno, pues qué maravilloso hubiera, que hubiera clones tuyos, que vinieran a la Ciudad de México, a promover esto, por un hospital, para cuántos millones somos en esta ciudad, nada más los Venados, pues se me hace muy poco, ¿no? Pero bueno, ya nos hiciste conscientes, y de eso se trata, estos Facebook Live, de hacer conciencia, y hoy tú me ayudaste, porque hoy tú fuiste la que, nos hiciste conciencia, a mí y a mucha gente, y te agradezco muchísimo Leti, y de veras te doy mi más sincero enhorabuena, y felicitación, porque cambias, estás cambiando la humanidad, desde el principio, que llegan a la vida, y me parece maravilloso, y extraordinario, mil gracias Leti, tu presencia enriqueció, hoy en la noche, maravillosamente, este hacer conciencia, te agradezco de corazón, y te recuerdo, suscríbete al canal, si nos ves en YouTube, y sígueme, si nos, si me ves, o nos ves, en Facebook, nuestro próximo Live, en dos semanas, se tratará, de los regalos, que nos da, el Padre, para la vida, porque, se acerca el Día del Padre, y vamos a hacer honor, a los papás, claro que sí, maestra, Leti, mil mil gracias, gracias maestra, este es mi conocimiento, es, conozco, hay otros hospitales más, este, ahorita ya integrados, por lo pronto, este programa, desde el Materno Infantil, aquí del Hospital del Paco, y agradezco a, a las autoridades, y a todos, que han hecho posible esto, ese hospital, tiene corazón, maestra, por eso está sucediendo, qué maravilloso, ojalá, y lograra contagiar, ese hospital, a los de México, sería maravilloso, pero, ya quien nos escuchó, ya tiene la conciencia, y si tú compartes estos videos, pues, compartes la conciencia, y yo creo que, eso nos va a llevar, a tener un mundo mejor, estoy convencida, ayúdanos a hacer conciencia, y gracias, si ya, si ya nos estás compartiendo, por ahí, con tus personas queridas, cercanas, y conocidas. Y quisiera cerrar, con una frase de la maestra, dice, de la maestra Irina Preco, ¿hacia dónde va esta humanidad, de gran avance tecnológico, que se encuentra conectada, pero no vinculada? ¿Qué sería de esta humanidad, sin recuperar el contacto cálido, y cercano, que se da a través de un abrazo, que se grabe este, en el corazón, de todos los hombres? Qué bonito, nuestra querida maestra Irina Preco, que en paz descanse, pero es gracias a ella, que le debemos todo esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestra, gracias por invitarme, y saludos, me despido de todos, muy contenta, muchas gracias. A ti, Leti, por ayudarnos hoy en la noche, con una gigante conciencia, gracias mil. Adiós, gracias. Feliz noche a todos. Gracias.